¿Qué tal? Buenas tardes a todos, soy Traxun. Acaban de anunciar la fecha de lanzamiento, no es coña, primera fecha de lanzamiento que tenemos de este nuevo curso. Es el DLC de Europa Universalis 4, que obviamente es un DLC pequeñito, pero sé que a muchos os va a hacer mucha gracia que anuncien la fecha de lanzamiento del nuevo DLC de Europa Universalis 4 antes que la fecha de lanzamiento del Royal Court o del Nostepack. Pero en defensa de esto, decir eso, que obviamente el Nostepack y el Royal Court son DLCs muy grandes, que van a introducir cambios muy grandes y muy profundos al juego. Mientras que este DLC, cuyo nombre es Origins, este DLC chicos es una cosa más pequeñita, ¿vale? Es por así decirlo como una especie de DLC cosmético para darle sabor a la región de África, ¿vale? No es un DLC que vaya a ser obligatorio en ningún caso, simplemente si queréis jugar en África y tener cierto contenido extra pues está bien jugarlo, pero no es típico DLC que vaya a ser como obligatorio tenerlo en plan, no es un Rise of Man, no es un Mandate of Heaven, no es algo así, ¿vale? No es un Art of War. Entonces, esto lo digo por si alguien está especialmente indignado de que anuncie un nuevo DLC, que sepáis que todo el trabajo que se va normalmente a hacer nuevas mecánicas, en hacer contenido que sería por así obligatorio comprarse el DLC por ese tipo de contenido, por nuevas mecánicas, etcétera, todos sus trabajadores han estado haciendo correcciones del juego, mejoras de la guía, mejoras de equilibrio y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en ese aspecto calma, es un DLC pequeñito, es un DLC, como digo, muy muy secundario para tener más flavor en África. Ahora vamos a ver qué trae. Y en ese aspecto, si no os gusta el DLC por lo que sea o nos llama la atención, os animo a que estéis más atentos de lo que sería el parche gratuito que lo va a acompañar, que es el parche 1.32, que en principio pues va a reducir una enormísima cantidad de bugs, así que es lo que más ganas yo creo que tiene casi todo el mundo de jugar, ¿vale? Porque en general, como digo, no es que haya muchos nuevos países, no es que haya mecánicas nuevas, sino que simplemente pues vais a ver que son eso, misiones para países, música, modelos de unidades, etcétera, ¿vale? Así que vamos a echar un vistazo al tráiler, que yo por cierto todavía no lo he visto, y un mosquito volando, tío, por aquí. En fin, vamos a echar un vistazo al tráiler, Europa Universalis Origins Announcement Tráiler. Peggy 12 Peggy 12 Marley's power fades. No longer shall the wealth of our minds and the best of our men serve corrupt foreign kings. The Songhai will rise. Our mighty armies will sweep across the river valleys. As we unite Senegal, Mande and Benin, once we control the flow of riches from the region, even the kings from across the desert, through the jungle and beyond the plains, would fear the might of Gaon. Tremendo. Tremendo. Y eso, 11 de noviembre, eso es en... Eso es en... Concretamente tres semanas. Es que es ya... Entonces, ahora vamos a ver todo el contenido que trae, por si alguien lo desconoce. Vamos a echar un vistazo a todo el contenido que trae el DLC. A ver, el rework de la religión judía, ¿vale? Básicamente, como que los judíos creo que no tenían como mucho contenido, pues ahora van a tener... A elegir entre nueve características religiosas para acentuar sus fuerzas nacionales, así como nuevos eventos de sabor, ¿vale? Que es un país que hay, creo que un poco al norte de Etiopía, así que bueno, recibe ese cariño extra. Misiones para Malí, misiones para Songhai, misiones para el Congo, Etiopía, Ayurán, Kilwa, Mutapa. Creo que son todos los grandes países de África, que faltaban de tener contenido, obviamente, excluyendo el norte de África, en el cual ya está el DLC de Golden Century. Luego, nuevas misiones, que esto no lo conocíamos todavía. Nuevas misiones para los países menores, que son Holof, Mosihausa, Oyo y Adal, van a tener misiones exclusivas también. Nuevos árboles de misiones regionales, que van a ser para los poderes menores en África Central, África Oriental y África Occidental, así como el Cuerno de África, así como nuevos privilegios estatales para nuevas naciones y regiones. Vale, creo que esto no es correcto. Bueno, miento, miento, o sea, sí que hay nuevos privilegios en el DLC. Vale, vale, me está confundiendo, si no, en plan, países como Mali y Etiopía, si no me equivoco, tienen algún privilegio exclusivo que los bloquea en el DLC, ¿vale? Lo digo porque hoy, en el Diario de Desarrollo, pues se anunció que había nuevos privilegios. Que había nuevos privilegios, ¿dónde está? Que algunos sean gratuitos y otros iban a ser para DLCs anteriores, en general hay muchísimos nuevos privilegios, ¿vale? Es un poco la idea. Vale, nuevos modelos de unidades en 3D para el Congo, los países de los grandes lagos, el África del Sur y las naciones Bantu. Dos nuevos modelos de misionero para los coptos africanos y para los fetichistas, así como animaciones. Y 12 nuevas canciones temáticas, ¿vale? Perdón, 12 nuevos minutos de música de África Occidental y unos 12 nuevos minutos de música de África Oriental. Entiendo que sean unas 6-7 canciones aproximadamente, entiendo como suelen ser, en torno a 3-4 minutillos y tal. Así que, como digo, ¿vale? Si alguien está indignado por este DLC, que sepáis que no es obligatorio para nada, vais a poder seguir disfrutando perfectamente de U4. Es un DLC que simplemente está pensado para que si tú quieres jugar en África, tengas un poquito más de chicha, un poquito más de gracia. Y eso, que llega el 11 de noviembre. Vamos a echar un vistazo a la página de Steam. Va a costar 10 euros. 10 euros y en otros precios, ¿cuánto era? 10 dólares y 7,20 libras o algo así, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a las imágenes, que creo que es interesante. Porque aquí vemos algún nuevo modelo de unidad. Que están chulos. Este es uno de los grandes lagos, obviamente. Bueno, aquí un poco el setting inicial de Mutapa y tal. De hecho, el nuevo setting se llama. No aparece por la izquierda. Reinos del Este, creo que no. Quizás las primeras naciones. Quizás las primeras naciones. Quizás este es el nuevo inicio. Igual, es que no se está viendo bien. Pero hay un nuevo inicio que se llama las nuevas naciones. Y aquí una nueva descripción. Y los países recomendables para jugar en África. Aquí un nuevo modelo. Y el árbol de misiones del Congo. Tío, la pena es que yo jugué no hace mucho con el Congo, tío. Pero bueno, no pasa nada. Volveremos a jugar. Va a haber muchos logros nuevos también. Ahora hablaré de esto un poco. Misiones de Mogadishu. Otro modelo de unidades. Misiones de Songhai. Y creo que este modelo de la iglesia de Deyene. Es nuevo también. Me suena que no estaba en el juego, ¿vale? O sea, que igual viene con el DLC también. Aquí estamos viendo un poco gameplay en el Congo. Aquí estamos viendo un poco Etiopía. Y aquí estamos viendo la nueva situación inicial en África, ¿no? Que hay nuevos países, etcétera. Vale, entonces. ¿Qué nos falta de ver? Está confirmado que la semana que viene vamos a ver las mecánicas de los judíos. Así como algunos árboles de misiones nuevos. Falta también típico diario de desarrollo de los logros. Que igual... A ver... No han revelado mucho. Normalmente los logros en un diario de desarrollo. O sea, a veces los publican como en Steam y hay que verlos y ya está. Y... ¿Y qué más faltaría de ver? Alguna cosilla más por ahí, supongo. Pero bueno. En general, contento con esto. Como digo, eso. Pensad que el esfuerzo principal de... Es en el parche 1.32. Y... Nada. A ver qué tal llega. Tengo muchísimas ganas de jugarlo. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.